Y ahora sí, el hombre que grita detrás de los decorados, el señor Río Pecoraro por los cinco lios. ¡Esa! Llegaron los cinco lios. Llegó. Guarda que otras situaciones ocurren detrás de los decorados. Grito por otras situaciones. ¡Apa la lana! Puesto número cinco. Puesto número cinco. Dale, Rucuca. Puesto número cinco. María Fernanda Callejón confesó que sufrió acoso laboral. Fue un gran actor cómico. Guarda porque mañana, tengo entendido, se viene otra denuncia. En un ratito te vamos a contar otra famosa que denuncia acoso también. Así que en un ratito. Pero ahora vamos al documento de María Fernanda Callejón. Estuvo en el programa Sin Estilo. Y esto es lo que contaba acerca de la situación que le tocó vivir. Dale. Hola, Maju. Hola, Lío. ¿Cómo están? Con todo mi corazón y con toda mi sinceridad. Sin sinceridad. No siento la necesidad de contar esto con nombre y apellido. Me parece que detrás de esta persona hay una familia, hay hijos. Ya pasaron muchos años. Cuando se trata de colegas o gente del medio, nada más lejos de mí mediatizar esto en este momento de mi vida. Hablemos, hablemos. Esta es la premisa hoy de las mujeres. Hablar, denunciar. Pensás que lo que está pasando no sabes si está bien, si está mal. Sentís una desconsideración hacia tu persona que es espantosa. Denunciar, hablar en la medida que tu contexto te lo permita y tu proceso personal te lo permita. Pero hoy tu voz vale y mucho. Ahí estaba el documento de María Fernanda Callejón. Muy hermosa. Otra que se anima a contar. Acá teníamos la palabra en exclusiva, tratando de entender un poco a qué se refiere. Nadie quiere dar nombres si está en todo su derecho. Fue un gran actor cómico. ¿Quiere decir que falleció? No sé si falleció o no. Está en su derecho y es lo que decimos siempre. Uno habla cuando puede, el modo que puede, dónde quiere, cuándo quiere. Sobre todo cuando uno considera que está preparada para afrontar todo lo que se viene una vez que habla. Sí, sobre todo cuando pasan los años y una siente que tiene que sacarlo a relucir. Ney, ¿qué quería decir? Lo que quiero decir es que los que trabajamos hace muchos y muchos años en los medios, creo que todos en algún momento hemos vivido distintas situaciones o de acoso o de abuso laboral. Es que si uno empieza a hacer memoria de cómo eran las cosas en aquel momento, qué se daba por sentado, como que alguien podía hacer o decir algo porque era una estrella y vos callaste la boca. ¿Algún momento, alguna situación incómoda a vos personalmente se te pasó? Sí, si empezás a ir para atrás, sí, hubo momentos de incomodidad. Una cosa de poder, de alguien que estaba más arriba tuyo. Estaba por encima y daba por sentado que podía hacer o decir ciertas cosas. ¿Y cómo reaccionaste en ese momento? Y nada, ahora, en ese momento no se hablaba, no se decía, no se comentaba, era realmente así. Ahora, por suerte, de a poco las mujeres podemos empezar a hablar y las que hoy son jóvenes pueden decir todo lo que les pasa, pueden denunciar y la sociedad realmente ha cambiado con respecto a este tema. Sí, tal cual, y también una aprendida a darse cuenta qué es lo que fue en ese momento un acoso, porque en el momento decís, hoy no, qué degenerado, qué enbole otra vez este tipo que me dice que si yo no me acuesto con él, no sé qué. Bueno, pero hay un listado enorme de... Una va aprendiendo cómo es y decís, hazme un acoso. Y vos te creías que eras vos y nada más que vos y que te pasaban y era espantoso. Y además, para variar, te hacían sentir culpable y si vos lo contabas nadie te creía o si vos lo contabas te decían, y bueno, viste cómo es, bueno, pero déjalo, si eres así. Bueno, mañana, mañana estábamos mirando antes de empezar el programa, hoy a las 4 de la tarde estábamos mirando porque empezó a circular una gacetilla donde, te lo leo así rápidamente, mañana va a haber otro comunicado, hay una conferencia de prensa, de actrices, espero que en esta oportunidad no sea con ningún color de pañuelo, porque la verdad una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y una persona muy conocida que en algún momento tuvo una relación con la hija de una famosa, tuvieron una historia de amor, va a denunciar una situación de acoso, así que esto ocurre mañana, 12 de septiembre, lo comunica actrices... El jueves, el jueves, lo comunica actrices argentinas. ¿El denunciado es muy famoso? Dicen que sí, pero bueno, que hable la persona que tiene que hablar, que es la que quiere exponer el tema. Vamos a cambiar de lugar, Maju, nos vamos hacia otro, de los líos de lío, claro, porque mañana 12 cumple barrio. No, en 12, en 12, en 12, en 12, estás perdido, ¿eh? Hoy es martes, jueves, puesto número 4, nos perdimos el tiempo, Nancy Duplá, esto la culpa la tiene Tatiana. ¿Qué hiciste, Tatiana? Así que en el marco del lanzamiento del nuevo film que ella tiene como participante a Nancy Duplá, Tatiana se fue por las ramas en el buen sentido, porque es lo que agradezco de Tatiana, y se metió en el lado del espectáculo y le preguntó su relación con Pablo Echarrí. Después de 20 años, Pablo Echarrí me sigue calentando. El que busca, busca, y el que busca encontró, hablando de los buscas, donde nació este romance. Vamos al documento con Tatiana Shapiro y Nancy Duplá, dale. ¿Seguís igual de enamorada que el primer día? Yo estoy enamorada, por algo estoy ahí, por eso no hay fórmula, tenés que estar enamorado, no, a mí me gusta el tipo, qué sé yo, yo estoy ahí donde me, yo estoy en el lugar donde me gusta estar. Te sigue encantando, lo ves y te sigue encantando. Sí, me calienta. Bueno, pero que de eso se trata. Buenísimo. Pero la sexualidad es el, cosa importante por todo lo que te da. Bueno, está bien, está bien, me calienta. Bueno, es lindo el marido. Faltaría que a vos saliste Pablo Echarrí, que vos venís cachonda. Y sí, muy bien, muy buen actor, ¿cómo te lo das? Un viernes a la tarde, a la salida de Acafio a hacer la nota, y a la noche siguiente, el sábado, me la encontré en un restaurante, en un bar, con el marido, a los besos, en privado, le encanta el marido, le encanta el marido. Se empezó en una ficción acá en este canal, en Los Buscas, esto es material de archivo de este canal, que además cuando terminó de emitir se lo repitieron a toda la ficción. Qué buscarroña que sos. No, porque digo, ¿con quién estaba Nancy Duplan en ese momento? ¿Estaba con alguien? Con su marido. Con Matías. No, ¿con quién? Pero chicos, no. ¿Quién estaba? Él se arregló por esta relación. No, no importa. Y estaba embarazada. A mí lo que me parece, no importa. Embarazada. Lo que me parece importante de rescatar desde la entrevista es, estoy donde quiero estar. Y eso es lo que todos... Y con quién quiero, fundamentalmente. Y eso es lo que nos tiene que pasar a todos. Digo, el tipo me calienta. Claro, es un marido, si no te vas. Ahí estaba con Matías Martínez ya, ¿no? Nadie está obligada de, basta, nadie está obligada a estar con nadie y mantener... Pero yo no estoy contando ninguna infidencia. No, pero usted es delicada. No, delicado para ellos. Dar la pareja de que han tenido sus momentos de charlar y aclarar unas cuestiones, pero que la vienen llevando increíble con los chicos ya grandes, felices de donde están. Me encantan, me encantan, me encantan. Le mando besos a los calentones. Voy a hacer un par de preguntas, pero no vendiera el caso. Escuchame, ¿quién pudiera después de 20 años? Ah, lo sé, habla por vos. Bueno, la vamos a invitar a Nancy, vamos a ir a tomar un café para que nos dé consejos. Presenta, presenta. Vos que nos preste a Pablo. Pablo buscó y encontró a Nancy. Cambiamos de lugar, nos vamos hacia otro puesto. Es tarde de qué, de Marte, no tarde de Marte. Marte, es parte 10. Puesto número 3. Dale, puesto número 3. Tremendo, no se pueden ni ver. Por un lado tenemos a Marcelo Polino, por el otro a Facundo Masey. Se dijeron de todo menos bonito. ¿Dónde pasó? En el espectáculo que da Marcelo Tinelli cada noche. Dale. ¿Titanes en el ring? Ah, no. Show match, vamos a ver. A ver. Señor Facundo, que había dicho que se tenía que sacar a alguien del jurado, me sacaría a mí porque era el que menos sabía de baile. Él podía ir a la escuela de folclore, de tango, de jazz, de tap. La única escuela que no va a poder ir porque no existe es la escuela del carisma, que a mí me sobra y que vos nunca tendrás. O sea, tratá de respetar mi trabajo como yo respeto tu trabajo de partener, que hace 10 años que acompañás a figuras y lo haces muy bien. Sos tan irónico y creo que te vas a tu casa con una angustia, porque la verdad que sos siempre tan malvado. Que me faltó el respeto, fuiste vos a mí. Te dije que no me gustaba como cantabas. No te metiste con mi trabajo, dijiste que tendrían que sacarme de este lugar. No, 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 te metiste con el mío, bancátela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí me sobra carisma. Hoy se vuelven a enfrentar con su músculo de acero y el poder. Bueno, pero también es un show. Un beso para Paulina Caragian. Un beso pesado el tema, porque Macei en un programa de radio lo había matado a Marcelo. A Marcelo le llega el audio porque estaba... ¿Cómo te gusta el quilombo vos también? Macei, Pedro, ¿cómo le gusta el quilombo? Macei, ¿quién es para decirle a Marcelo Polino que no es buen periodista? El señor Marcelo Polino. Es un brillante periodista. Y un trabajador. De mal porro no tiene nada. ¿Qué trabaja, Marcelo? Es una cosa tremenda. Perdón, acá fuimos a buscar la palabra de Marcelo Polino y la de Facundo Macei. Yo a Polino lo rebanco, pero tenemos el audio de Macei. Y que él nos banca a nosotros, así que hace su descargo en todas las tardes. ¡Macu! 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 ¡Como Mirta! ¡Soy panqueque! Hola, Maju. Hola, Lío, ¿cómo están? Esto lo he ido arrastrando ya hace dos galas, ponele. Me da como pena comentarios así que exceden lo que realmente es la coreografía en sí. Yo me estoy esforzando mucho con este proyecto nuevo y lo voy a defender a morir. Es por eso que quizás me duele un poco ciertos comentarios que quizás no tienen tanto tacto, ¿viste? Nunca le falto el respeto a nadie, ni me meto con el trabajo de nadie. Como un código re claro que yo tengo. Me salió decirle eso frente a su ironía y a él como que me minimizaba. Sí, soy partener. Para mí no es ninguna deshonra y es lo que elegí. Pedíme disculpas por el mal momento y bueno, ojalá no vuelva a pasar. Yo quiero decir algo, muchas veces y voy a dar solo un nombre. Los segundos hacen lucir a los primeros y si no, Javier Portales o Rolo Puente. Bueno, pero ahí está. Además, es claro que yo hago que se gusta más. Claramente. Mientras no hagas que se hunda, si sabía que estaba esta, lo venía. Lo venía. Qué bueno, no se peleemos. Bueno, también es un show y Polino sabe mucho de esto. Yo lo quiero mucho. Y para la gente que no lo conoce. Él estuvo a punto de la gracia llorar, ¿eh? ¿Quién? Macelli estaba a punto de la gracia. Esto pasó del tema del show. Bueno, es que también lo que te pasa con eso es que si en algún momento te tomás muy en serio la cosa, salís herido. Te tenés que reír porque si no salís herido. Que se lave la boca antes de decir que Marcelo Polino va a tener. Bueno. Es que para el que está en la pista, para el que está en la pista, muchas veces es muy difícil. Y porque a flor de piel toda la sensibilidad del esfuerzo. Y además mucho esfuerzo. Neki te queremos ir bailando. Pero no va Neki al bailando. Y nosotros vamos con los carteles. Si Marcelo Neki quiere ir al bailando. Sí. No, de ninguna manera. Última pregunta. ¿Nunca te ofrecieron a vos ir al bailando? Sí, muchas veces. Y después del papelón que hacemos acá. Acá está. Tengo dos pies izquierdos. No tengo oído ni para tocar el timbre. El mío es peor. El izquierdo le pide permiso al derecho y no se lo da. Imagínate. Exacto. Cambiamos de lugar. Un beso a Polino y a Marcelo. Los queridos chicos. No se pelien. Como diría mi abuela, no se pelien. No pelien. Cambiamos de puesto. Puesto número dos. Dale. Puesto número dos. Ahí está. Juana Viale. Mi abuela es un estómago resfriado. Achís. Salud. Salud. Manifiesta lo que siente. Y después lo evalúa. Bueno, la nieta también arremetió contra su abuela el panqueque más grande y más antiguo de la televisión argentina. La palabra de Juana Viale en Basta de Todo, ¿no? En la radio fue. Dale, acá está. Nos metemos en las polémicas declaraciones de tu abuela. Dijo que era un fracasado el presidente de la nación. Pero después pidió disculpas 32 veces. Ella hace estómago resfriado. Viste que ella como que manifiesta lo que siente y después evalúa lo que dijo. Yo sé que por ahí lo que quiso decir no significó lo que dijo. Bueno. No se entiende. Guarda, no se entiende. Porque Mirta, a ver, dijo lo de fracasado de Macri. No lo piensa con esa gravedad como que los, como suena. Después pidió perdón y después a raíz de todas las críticas, el sábado, que creo que tenemos ese tape, el sábado, aclaró que a ella nadie le bajó línea porque viste que salió publicado. Bueno, le bajaron el pulgar a Mirta. Le dijeron que había recibido tres llamados y ella salió a decir que nadie, que ella no necesita que nadie la llame para decir lo que quiere decir. Está en tape para ver lo que dijo Mirta Legrán, más allá de la aclaración de lo que piensa la nieta, que su abuela es un estómago resfriado, que manifiesta lo que piensa y que después lo evalúa. Lo que aclaró Mirta el sábado. Maju. A verlo. Yo dije que yo era panqué, panquequera, yo no soy panquequera. Quise hacer un chiste, me salió mal, esa es la verdad. Yo pienso con mi pensamiento, con mi cerebro y también con mi corazón. Y mi corazón me dice que debo votar a Macri, así que lo voy a votar con todo mi cariño, con todo mi amor y brindamos este aplauso. No, hay muchos que no aplauden. Hay muchos que no aplauden. Y nadie me llamó porque dijeron, la llamaron seguramente para que se rectificara. A mí nadie me domina, nadie me maneja, yo me manejo sola. No hay nadie de producción que me maneje, ni el canal, ni de afuera, ni del gobierno, ni de nada. Yo digo lo que pienso y lo que siento. Era panquequera, por derecho, probado. Tal vez si se deja ayudar un poco, se equivoca un poquito menos, porque viene disculpándose todas las semanas la señora. Tal vez está bien que se deje ayudar. Lo dijo eso también. Pidió disculpas, pero en ningún momento dijo que no piensa lo que dijo. No, al contrario, al final del tag dice, yo digo lo que pienso y nadie me baja línea de nada. Claro, pero yo no le creo que no le haya llamado ni a ella ni a Nacho. ¿Para vos quién le llamó? ¿Y por qué este gobierno, como todos los gobiernos, te llaman siempre? ¿Podés no darle bola? Obviamente no le das bola, pero te llaman. Mirta no necesita darle pelota a nadie. No le creo que no le haya llamado. Por ahí lo llamaron a Nacho. ¿A vos te llaman? A mí me han llamado mil veces. Y el otro día la llamó Alberto Fernández. Claro. Cambiamos de lugar. Nos vamos al primer puesto. Sí, señor. Hombre de negro, dale. Puesto número uno. Puesto número uno. Dale, vamos. Puesto número uno. Anoche se entregaron. Mirá dónde quedó. Mirá. Esto es a propósito. Un esfuerzo de producción increíble. De nuestro departamento de arte manual, no digital. Dale, Martín Fierro de Oro para El Host. Dale, me enteré que estuvo el Martín Fierro anoche. Vamos a ver el momento en el que recibía la estatuilla con el galardón. El premio del señor Adrián Suárez. Martín Fierro de Oro es para El Host. ¡Vamos! Muy feliz. La verdad que es un programa que quiero muchísimo. Fue un momento muy, pero muy lindo. Y fundamentalmente, aceitar esa amistad maravillosa con Martín Bosch y con Nico Vázquez, que son dos compañeros de elenco y amigos. Estoy muy, pero muy emocionado. Muchas gracias por este premio divino. Gracias. Chau. Hasta luego. Buenas noches. Felicitaciones para toda la gente. Es una muy buena producción la que se realizó, pero la verdad es que no sé honestamente si iba o no iba que lo gane al premio. No, no sé. Lo que sí me contaron es que otra dijo, yo, a mí sí me dicen, si lo gano voy. Y fue y lo ganó. ¡Ay, qué hermoso cuando coinciden! Desocando la margarita. Cuando hay esas coincidencias me copian.